Rodrigo, bienvenido a Paraguay, lastimosamente por ahora todavía de forma online. Un placer, Lu, la verdad que un placer. No tuve la bendición todavía de llegar a Paraguay con mi show, así que ojalá que pronto lo hagamos. Y bueno, saludamos a todos ahí los que están del otro lado. Mi nombre es Rodrigo Tapar y estoy muy contento de estar con ustedes ahí en esta conexión. Sí, no, el placer es mío, Rodrigo. Aparte estás como loco. Sé que estás preparando ya el concierto que va a ser pasado mañana, pero además también estás con el soñando, estás en la cuarentena. Creo que no paraste, no hubo tiempo para descansar. No, no hubo tiempo. Nos reímos con mi esposa porque le digo, estamos trabajando más que antes. Es hermoso, es placentero en este tiempo tan difícil para todos. Es muy lindo poder estar activos, sentirse útiles. Entonces, a mí me agarrás así vestido porque estamos justo también ensayando para lo que va a ser esta noche en el Cantando 2020, aquí por Canal 13. Y por otro lado, con los preparativos de lo que se viene este sábado 24, que es mi primer show streaming con toda mi banda. Más de una hora de show ahí, desde los estudios de Pasión de Sábado. La verdad que va a estar magnífico. A través de la plataforma argentina Jolib. Y para los que quieran comprar los tickets a través de houseticket.com, pueden comprar. Y nada, estamos con todo eso en la cabeza y muchas emociones juntas. Hoy nos toca cantar una canción de Abel Pintos en la pista. Así que estamos muy emocionados junto a mi compañera Rocío Quirós. Y nada, a dar todo esta noche y el sábado también. Por supuesto, hablaste de Abel Pintos. Bueno, primero hoy Néstor Soy Faustín. Nosotros hablábamos con Abel la semana pasada. ¿Ya tuviste el placer también de actuar con él, verdad? Ustedes ya habían trabajado juntos. Sí, yo compartí un escenario muy lindo. Un festival que se hizo en el sur de Argentina. En donde cantamos ambos. Y la verdad que es una persona excepcional. Siempre cuento que yo me quería hacer una foto con él porque no había tenido el placer de encontrarme antes. Y cuando él se enteró de eso, él vino al camarín mío, golpeó la puerta y preguntó si estábamos listos para la foto y hacer un video. Una predisposición y una humildad tremenda. Así que si tengo que hablar de Abel, digo que es una de las mejores voces que hay aquí en la Argentina. Y que es una persona muy sencilla, muy humilde. Por eso está donde está. Y nada, justo recibimos esta noticia de que nació su hijo ayer. Así que estamos felices todos con esa nueva noticia, esa bendición. Porque hay cosas lindas que pasan a pesar del tiempo difícil de esta pandemia. Hay cosas muy bonitas que pasan. Y bueno, hoy nosotros vamos a honrarlo con este gran tema de novela que es 100 años en el canal. Y a dar lo mejor, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, hablemos de vos, hablemos de tu show. ¿Qué canciones van a estar tocando? ¿Cuál va a ser el repertorio? Y obviamente también recordar que en todas partes podemos acceder a este concierto. O sea, desde Paraguay, desde Argentina, desde Uruguay, desde Brasil. Sí, porque esta plataforma lo que ofrece justamente es esto. Hay mucha gente que nos escribió en los streaming anteriores que hemos hecho de que eran fuera del país y no se pudieron conectar. Así que esta plataforma, Argentina Joe Live, lo que nos permite y nos da la posibilidad de que muchos países y continentes se puedan conectar. Sabemos que hay mucha gente de Paraguay que nos sigue de Chile, de Perú, de Bolivia, de México, Estados Unidos, incluso nos están escribiendo de Unión Soviética, de Turquía, de Israel, mucha gente que también nos está conociendo ahora por el Cantando, por esta pantalla y esta pista tan hermosa. Entonces, la posibilidad de la plataforma es esta, que se puedan conectar desde otros lugares del mundo y que puedan acceder a este show. Obviamente que cambia el horario, aquí va a ser a las 10 de la noche. El mismo horario de Paraguay. El mismo horario sí tenemos, pero después en otros países no, va cambiando. Pero bueno, en la plataforma está todo bien detalladito, el horario y todo, así que estamos felices por esto. Y bueno, repertorio, vamos a estar repasando obviamente las canciones como autor que hice para Grupo Ráfaga en su momento, como No te vayas, Muro de frío. Estuviste 12 años en Ráfaga, ¿verdad? ¿O cuántos años? 14. Sí, porque yo entré en noviembre del 2003 y me fui en diciembre del 2017. Así que fueron 14 años, la verdad que muy bonitos. Y nada, vamos a estar haciendo un repaso obviamente por esas canciones. No te vayas, no me dejes, muero de frío, amor, porque vos... Muchas canciones que compuse para el grupo y obviamente mi repaso de mi actualidad, ¿no? Es tan grande este amor que ya no me llame y para qué sufrir, fue difícil. Muchas canciones que la verdad estuvieron funcionando muy bien en mi etapa solista y agradezco a Dios y a toda la gente que nos está apoyando en esta etapa como solista porque la verdad estamos viviendo algo maravilloso y es muy lindo tener y sentir el apoyo y el cariño del público que me siguió y me apoyó junto a todo Grupo Ráfaga a 14 años y hoy me siguen apoyando como solista. La verdad que es una bendición para nosotros eso, ¿no? Por supuesto que sí. Y vas a estar con una banda, una banda de músicos bien completa, ¿verdad? Sí, voy a estar con mi banda, que eso es lo que nos tiene más felices todavía porque es una situación muy difícil para todos los músicos. Esta pandemia ha frenado todo mundialmente y sentimos de alguna manera como que estamos siendo olvidados, como que no nos están dando la chance y la oportunidad. Por lo menos aquí en Argentina no hay protocolo todavía. Ya se activó la gastronomía, todos los restaurantes, se empezaron a activar los medios de transporte, se activó el fútbol, todo se activa, pero la música es como que no hay protocolos todavía para empezar a tocar y no se puede tampoco llevar adelante todo un equipo de trabajo con un streaming al mes, es imposible. Por eso nosotros creo que lo más emocionante es volver al escenario juntos, como banda, ya sea a través de un streaming o como sea, para nosotros es muy emocionante. Así que esperamos que pronto, bueno, con mucha fe, que volvamos a los escenarios y que se generen protocolos para que todos los artistas podamos trabajar. No solamente la música, la gente que hace teatro, actores, los humoristas, todos los que dependemos del escenario, que hay muchas familias atrás que dependen de nosotros también, ¿no? Por supuesto, pero bueno, por lo menos en la parte de televisión sí está de vuelta activo, porque también podría ser que no, ¿verdad? Porque como está, estamos muy acostumbrados ya a todo esto del Zoom, que la gente hace en su casa, entonces sí, está bueno que por lo menos de ese lado ya esté bien reactivado. Sí. Está bueno, está bueno, lo que pasa es que hay una realidad. Yo digo, hablo y me pongo en la voz de mucha gente que lo está pasando mal, yo estoy en el Cantando junto a Rocío y hay muchos artistas que están participando de este programa y de otros programas, pero no somos los únicos, hay mucha gente que está sin trabajo y hay mucha gente que depende, y que si nos estamos cuidando del virus, obviamente que nos estamos cuidando muchísimo, pero ¿sabes qué? No nos va a matar el virus, nos va a matar el hambre. Entonces hay que empezar a circular, hay que empezar a mover esta rueda que es muy importante para muchas personas. Yo tengo conocidos, colegas, amigos que son artistas y que realmente están pasando necesidad muy fuerte. Entonces yo me pongo en la voz de aquellas personas que, yo también lo necesito por mis músicos, yo tengo 16 músicos que son familias que dependen de este trabajo. Por eso digo, estamos muy emocionados y muy contentos con esta etapa, pero sí alertamos un poco a las autoridades para que empiecen a generar un protocolo, que se activen los teatros, que se activen los lugares donde se puedan hacer eventos y que todo empiece a circular nuevamente con los protocolos. Nosotros estamos hablando de que con protocolo, con el cuidado necesario, pero que sí, así como se han activado los restaurantes, los medios de transporte, y muchas cosas más, que nosotros podamos también trabajar, lo merecen las familias que están atrás de nosotros, ¿no? Por supuesto que sí, hablaste del tema del hambre, pero también creo que la salud mental está siendo muy preocupante en estos tiempos, que estamos muy encerrados. Entonces, no solamente el hambre, también la depresión, que puede agarrar a mucha gente si seguimos así encerrados. Sí, es un conjunto de muchas cosas. La verdad es que yo me enfoco más en la necesidad, porque gracias a Dios, nosotros acá en familia oramos muchísimo, tenemos un estilo de vida de aferrarnos muchísimo a Dios y a la fe, y uno puede estar enfocado y orar para que Dios tome control de todo. Lo que pasa es que hay una realidad, el trabajo depende ya de nuestras acciones, nuestro accionar. Debemos empezar a movernos, y eso no está ocurriendo. Para ir sorrando, Rodrigo, hablaste de la fe de Dios, y vos tuviste también un cambio de vida muy importante, ¿verdad? En estos últimos tiempos. Sí, totalmente, totalmente. Un cambio para bien. Para bien, obviamente, tengo, a ver, una historia en donde considero que uno la va generando, ¿no? Y lamentablemente a veces malutilizamos todo lo que Dios nos regala, porque yo fui un chico que de muy joven empecé a vivir toda esta experiencia maravillosa de lo que es el mundo de la música y todo, pero así como llegan las cosas buenas, también llegan las cosas malas, las ofertas malas, que uno considera que es lo que te va a hacer bien y te termina matando. Entonces, agradezco infinitamente a Dios que me ha perdonado todos mis errores y que hoy podemos tener una vida en armonía, habiendo Dios reconstruido mi vida, mi familia, mi matrimonio. Creo que hoy estamos tan aferrados a la fe y a Dios que eso es lo que nos permitió estar así. Hoy mi esposa es mi representante y podemos hacer todo juntos y podemos vivir esta nueva etapa de nuestra vida. Ya hace seis años que hemos tomado esta decisión de aferrarnos a Dios y de que esto literalmente haya generado cosas hermosas en nosotros y que entendamos que hay un solo camino, que es el camino de la verdad, que es el camino de la vida, que acá estamos solamente de paso, que debemos luchar para ganar la vida eterna. No creo que acá estamos de paso y vinimos sin nada y cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Nada. Pero sí podemos dejar una huella que sea un buen mensaje de vida, que luchemos por hacer las cosas bien aquí para que Dios nos pueda recibir en el cielo de una manera hermosa. Creo que es eso, ¿no? Estamos acá cumpliendo una misión simplemente que es llevar el nombre de Dios. Eso es lo que yo estoy viviendo hoy y creo que mi mayor anhelo es reflejar eso, reflejar el amor de Jesús. Qué lindo, qué lindo, Rodrigo. Bueno, en honor al tiempo, porque sé que estás con muchas cosas con los ensayos del concierto, más el soñando que soy, invita a la gente de vuelta, a la gente de Paraguay, a que se conecte, a pasado mañana, a tu show, a que podamos escuchar tus canciones, que podamos disfrutar y que podamos bailar también con tu mujer. Sí, sí, la verdad que, bueno, es una emoción muy grande. Vuelvo a repetir, este sábado 24, los esperamos a todos, ahora, ya, pasado mañana, los esperamos a todos con un show, sí, con un show de más de una hora en donde vamos a poder disfrutar, bailar, emocionarnos, bailar ahí con su pareja pegadito. Yo propongo que en la casa se vayan haciendo un lugar porque van a bailar, pueden cenar también, en un momento vamos a hacer una balada en donde van a poder prender sus velitas ahí y tener una noche romántica también, ¿por qué no? va a haber mucha emoción, va a haber mucha alegría, mucha diversión, va a haber sorpresas también, van a escuchar algunos amigos y colegas de esta movida que van a acompañarme en esa noche. Así que nada, a través de Argentina Jolib, los esperamos a todos, va a ser desde los estudios de pasión de sábado con toda esa megaestructura y el ticket se adquiere a través de House Ticket. Cualquier duda que tengan se pueden meter a mis redes sociales que ahí van a encontrar la información sobre este evento. Perfecto. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por la buena onda, qué linda energía tenés, muchos éxitos para el concierto y te estaré envidiendo hoy también en el soñado. Muchas gracias a todos ustedes, muchas pero muchas bendiciones, quiero agradecerles infinitamente a Paraguay, siempre me llaman y no hemos podido lograr llegar todavía, así que espero que cuando todo esto termine pueda llegar, gracias de todo corazón, los tengo en mi alma, en mi corazón, en mis pensamientos y uno de mis anhelos más importantes es llegar, he rondado por tantos países y nunca pude llegar a Paraguay, así que ojalá que pronto. También tengo entendido que estuvieron haciendo las imitaciones en un programa de Rodrigo Tapari, así que eso también me puso muy feliz que me tengan en cuenta, así que nada, gracias infinitas. Gracias a vos, muchos éxitos y seguimos hablando y la próxima vez cuando vengas a Paraguay espero que la entrevista sea en persona o cuando yo me vaya a Argentina de vuelta. Ojalá, Lu, te mando un beso enorme y muchas bendiciones, gracias. Gracias, éxito. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.